El Barça en el 82 y jugó dos ligas sin poder ganar ninguna, aunque se obtuvo la Copa del Rey y una Copa de la Liga, sufrió en el medio una grave lesión de tobillo, también hepatitis. En medio de mil polémicas y enfrentamientos con el presidente de aquel entonces, José Luis Núñez, digo, se fue a Italia para comenzar la historia fuerte con el Nápoles. Bernardo Schuster, compañero de plantel de Maradona, el notable volante alemán, llegó en 1980 al Club Laurana, fue conductor y estratega hasta el 88, se marchó, nada menos que el Real Madrid. Michael Laudrup integró el Dream Team de Johan Cruyff, pero con la llegada de Romario, el técnico empezó a dejarlo afuera porque solo podía incluir tres extranjeros, se fue en el 94 al Madrid. El Chapulín, 53 goles en 82 partidos, 30 en 33 en la Liga, 93-94, un delantero extraordinario, pero en enero del 95 extendió demasiado sus vacaciones en Brasil y terminó dejando el Barça para irse a Flamengo. Bueno, vamos al búlgaro Christo Stoikov, que jugó en el Club Catalán en la década del 90 en dos etapas, 15 títulos y posee un logro muy importante, es el único futbolista del Barcelona que ganó la Copa de Europa en el 92, el botín de oro en el 90 y el balón de oro en el 95. En el 98 se fue después de haber marcado 162 goles. 34 goles en 37 partidos en la campaña 96-97, suficientes para que el Barça se volviera loco con Ronaldo el fenómeno. El supercrack brasileño tenía apenas 20 años, pero su historia como blaurana se cortó abruptamente cuando el Inter pagó una fortuna para llevar cero. Bueno, Lucho Figo, el pesetero, llegó en 1995 hasta el 2000, como bien decían nuestros compañeros, era el capitán del Barça y un día elijo adiós al conjunto catalán para irse, ¿a dónde? Al Real Madrid. Rivaldo aterrizó en el Barça para llenar el vacío que había dejado Ronaldo, lo hizo y fue ídolo con creces, cuatro temporadas brillantes. En la quinta se peleó con Luisito, con Luis Vangal, empezaron los problemas que desembocaron en su partida al Milan, inolvidable, chilena ante el flanco pelerino, ante el Valencia para meter al Barça en champo. Bueno, Ronaldinho Gaullo, otra marca registrada del Barcelona, 2003-2008, el crack brasileño estuvo con la camiseta del conjunto catalán, para luego dejar el Barça. El bueno de Samuel, que no es otro que Eto'o, autor de más de 120 goles, ganador de dos Champions, tres ligas, dos Supercopas Españolas, una Copa del Rey, el camerunés se iba a ir al Inter en 2009. Con 36 años está activo todavía, está jugando en el Antalya Sport de Turquía, otra marca registrada en el juego de Sami, sus goles a Real Madrid. Bueno, y lo dicho del cracki, Neymar, como su compatriota Romario, Ronaldo, rival de Ronaldinho, Neymar deja el Barcelona tras haber sido consagrado por los hinchas, en plenitud se va al PSG, aquí vemos su primer gol. Con la camiseta del Barça, llegó en 2013 desde el Santos y alter al técnico Gerardo Martino, le costó encontrarle un lugar junto a Messi. Un año más tarde, con la incorporación de Lucho Suárez y con Luis Enrique como entrenador, se armó el histórico tridente, la famosa MCN, 105 goles, 186 partidos, 10 títulos. Es el balance de cuatro temporadas con el conjunto brasileño, con el conjunto español para el brasileño. En su último encuentro oficial anotó uno de los tantos para superar al Alavés en la final de la Copa del Rey. Y Lucho se sumó al camino de Leo. Hablamos de Suárez, que se sumó al camino de Neymar y vía redes sociales despidió a su amigo. En su cuenta de Instagram, con esta imagen, con un abrazo compartido entre el uruguayo y el brasileño, escribió Luis. Amigo, desearte todo lo mejor en lo que viene. También agradecerte todo el cariño que me diste por lo que aprendí contigo y por los momentos únicos que pasamos. Seguí así y no cambies nunca. Te quiero, hermanito. Otra muestra de cariño sincero, como la de Messi. Son megaestrellas, pero se bancan, se quieren. Simplemente esto es una cuestión deportiva. Apareció la plata, se va a jugar a otro club. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Ni más ni menos.